Para estos dos casos nosotros también teníamos hecha la expresión genérica que implicaba una dilatación o contracción por un factor K pero no voy a usar eso, yo no me la acuerdo de memoria y no tengo interés en memorizar esas cosas voy a aplicar nuevamente el teorema de el teorema fundamental de las transformaciones lineales si yo tengo el transformado de una base, de los vectores de una base ya con eso tengo la matriz y puedo hallar la expresión a ver, contracción de factor 1 medio en I eso quiere decir que, por ejemplo, este punto que sería el 0,1 vendría, una vez transformado, vendría a parar acá ¿si? al 0,1 medio se achicaría a la mitad en sentido vertical y el 0,1 transformado coincidiría obviamente coincide con sí mismo acá me faltó, lo voy a poner así, el transformado de 1,0 coincidiría con 1,0 ¿por qué? porque esto no lo puedo bajar más acercarlo más al eje X así que ya lo tengo esto es, transformado de 1,0 es 1,0 transformado de 0,1 es 0,1 medio armo la matriz me queda 1,0,0,1 medio y el transformado de XI es igual a 1,0,0,1 medio por XI esto por esto me queda X esto por esto me queda 1 medio de Y y si lo pongo ordenadito como un vector como los que estamos usando siempre me queda así ¿está? cuando lo aplico punto por punto a esto lo que voy a obtener es que ese rectángulo se convierte en un cuadrilátero de la mitad de altura que esto bueno, justo, en un cuadrado este punto va a ser 1 acá y 1 medio por 2, 1 o sea que este punto viene a parar acá me queda transformado este este no se transformaba este tampoco y este viene a parar a ser 1 se achicó bueno, esa es la primera la interpretación geométrica de este ahora viene una dilatación de factor 3 a la figura original a esta si es en dirección X y el factor es 3 positivo se va a estirar hacia la derecha por 3 este punto que estaba en 1,2 va a tener que venir a parar por acá a 3,2 este punto que era 0,1 perdón, 1,0 el 1 lo multiplico por 3 y viene a parar acá o sea que voy a obtener un rectángulo que sería esta parte rayada en rojo ¿si? ¿vamos a hacerlo? este no se debe ver afectado bueno vamos con el punto D nuevamente el transformador de 1,0 1,0 es este si yo lo dilato multiplicándolo por 3 llego a 3,0 3,0 el transformador de 0,1 si yo lo dilato en X es el mismo no se estira este para allá o sea que el transformador de 0,1 es 0,1 por lo tanto la matriz es 3,0 0,1 y la expresión nada más bueno obviamente el transformador de 0,0 es 0,0 si no me equivoqué en algo transformador de nulo siempre es el nulo en las transformaciones lineales el transformador de 1,0 1,0 1,0 me da 3,0 ya lo habíamos visto coincide con la interpretación geométrica con la que empezamos el transformador de 1,2 es 1,2 3,2 el vértice más alejado este y el transformador de 0,2 coincide con 0,2 ese no sufre transformación o sea que la figura básica transformada se amplió en 3 hacia la derecha no hay más misterio que esto se amplió en 3 y el transformador de 0,2 el transformador de 0,2 que esto por lo que es que el transformador de 0,2 que lo que es que no hay más que el transformador de 0,3